¿Qué tal queridos hermanos amigos? Saludad de Pedro Núñez. Estoy ante un hermosísimo cuadro mural en una pintura del buen samaritano, Jesús, que nos invita a servir, particularmente a aquellos más necesitados. Estoy en la casa de las misioneras de la Eucaristía, aquí en Chavinta, en México, y es para mí un gozo realmente el poder estar con ellas y también poder disfrutar de esta hermosísima obra de arte. Pero que no se quede ahí, sino que esto nos sirva para reconocer lo mucho que Dios nos invita a servir. Jesús nos dice que Él ha venido no para ser servido, sino que para servir. Que en el nombre de Jesús nosotros como cristianos, así nos llamamos, que podamos seguir el ejemplo de Jesús y hay tanta necesidad en el mundo en el día de hoy que cualquier cosa que hagamos para aliviar el dolor de tanta gente va a ser recompensado por el mismo Señor un día en el cielo. Que a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio de vida cristiana y sobre todo, y sí, de nuestro servicio, que podamos hacer de este mundo un mundo mejor y que un día todos juntos en el reino de Dios podamos alabarlo y bendecirlo por tanta gracia que nos ha dado para hacer la diferencia en los seres humanos. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, trate a ustedes para que les proteja, trate a ustedes para que les proteja abundancia a todos ustedes, a todos ustedes queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.